Lo hice solo en esto del canto, solito, pechando, cuerpeando. Mi viejo también, los 54 años, no sabía cómo era esto de vivir del canto, de cantar, de componer, de subir al escenario. Lo fui haciendo a los ponchazos. Y de repente, cuando ves a alguien que tiene ganas, que recita, que canta, si lo podés ayudar, a mí no me cuesta nada invitarlo a cantar una canción. No me cuesta absolutamente nada. Y acá hay un muchacho, Francisco Pérez, anda por ahí, fuerte el aplauso, lo quiero invitar a hacer un tema, ¿puede ser? Ya viene. Bueno, ¿qué va a recitar, hermano? Vale. Bueno, bueno, ¿vale? El trancho ya dejó a un barquero A ella me jodió especial, me pasó a la distancia Y tranquila con su infancia, parece a la escamina Y al que tiene que poner la conocida por vecino a otra El pueblo después de presentarse en el recado Y él no fue a otra pauker, ni jugar de calor Tomó por un tal almada El joven fuera de los padres se cierra en el gireteal Como él ocupó el teatro de los chajes comenta Pero él no te lo voy a llenar a hacer el sillo especial El sillo frente a la pobre Ese camino enfrentado Y se lo ve entusiasmado y por los años lentos Pedazos de tradición no sabrás que están pensando Sabés contar que si ya no lo recordó en la cada ocasión Y hasta se hace la ilusión que le salga por todo el mundo Mientras me enamoraron todas las argozas de mi pueblo Aunque el mismo tan frenado para ver la oxidada Esa época pasaba su destraza de avanzar El tiempo que supo estar en el espacio de poder El viejo perro de Fierro del otro mundo lo cual Que era un recado sencillo para seguir en la semana Que era una tierra papiana con un viejo mujerillo Y le retó su poquillo a la ilusión de un alambrón Que era el instinto firmoso viviándolo 70 Olvidándolo 80, 70, 90, 90 Matías a la balicón Se le encosté del pueblo Y desmontaba el tapón que se apartaba el costón Alto de barba a flacón El respetado por sencillo Quería brindar tornillos de sombrero de pintado Y con el delito recortado del cuchillo Los amigos del millán Que ustedes ven el respetado Esta es la fuerza para ahora por hoy Al costumarlo a matar en el sopuro tapado Los iba bien a intentar saber que es de lo mejor Pareciente de un pintor Que está en un rancho Fuerte el aplauso para el corazón de ustedes Fuerte el aplauso para el corazón de ustedes Fuerte el tramo Veinticinco Veinticinco Fuerte el tramo Vos tuviste veinticinco en este momento ¿Vos tuviste veinticinco en este momento? Ah, sabéslo, hacía el pedazo de veinticinco en este momento ¿Hacíamos? No, hacía lo que podía hacer En esa época podía Fuerte el aplauso, vamos, con onda, respirado, boludo ¡Veinticinco años! ¡Qué lindo! ¡Qué ganas de cantar que tenía los veinticinco años! Entre otras cosas. Creo que en Coquín canté en homero a esa edad la primera vez. Sí. Me fui con un colectivo viejo, pero soy de 11-14. Sí, a mi casa fui. A tu casa fui. Bueno, no conté más nada, ¿no? No conté. ¡Editó la cara! ¡Sí, es verdad! Y atropellé la sierra, eché en cuarta. ¿Qué? Ese 200 metros y se me paró. Nunca había andado de la sierra. Dijiré para atrás de noche. Eran las luces atrás de la chorrera de auto. Le había rectificado el motor. ¿Era? Tenía que tener la arquitetánica para subir arriba, pero... Tenía motor rectificado recién por Carabé y el infierno, ¿no? Y puse primera y arranqué. Pero empecé la sierra, está en primera, ¿sabés cómo subió? No sabía nada. ¡Qué ganas de cantar! Se puede vivir del arte, hay que estudiar, hay que ser buena gente, ser humilde, sencillo, dedicarse de lleno, tener un proyecto, si es posible, escribir. Pero se puede vivir del arte, le comentaba a Anano los otros días, y recién le comentaba también a Francisco. No es imposible, se puede vivir del arte, depende de nosotros. Vivir del arte es más difícil que vivir del fútbol, porque el fútbol tiene 14, 15 cuadros de primera con 11 titulares, cada cuadro, que viven muy bien los titulares. En el rubro nuestro somos dos o tres, y encima tenemos un problema. Vas a Santiago del Estero y en todos los festivales tenés santiagueño cantando. Música santiagueña, y está bien. Vas a Corriente y tenés puro chamamé, y está bien. Y vas a Salta y es pura samba, puro salteño, y está bien. Y vas a los festivales de la provincia de Buenos Aires, y es muy difícil encontrar un candor subido.